En la década de los años 60 se da un renuevo generacional de directores en México. Uno de ellos es Felipe Casals, que con su película Canoa habló de manera indirecta del movimiento estudiantil del 68, un momento histórico del país en el que ser o parecer estudiante era lo mismo que ser delincuente. El 14 de septiembre de ese mismo año, seis empleados de la Universidad Autónoma de Puebla viajaron a San Miguel Canoa con la intención de escalar la Malinche. La excursión terminaría con el hinchamiento de cuatro de ellos y del campesino que los hospedó. El cura del pueblo aseguraba que estos campistas quemarían las cosechas y violarían a las mujeres del lugar. La noticia tuvo poca relevancia a nivel nacional, pero se convertiría en un presagio de lo que ocurrió 18 días después, el 2 de octubre de 1968. Si en el 68, en el panorama más amplio posible de la visión nacional, no hay la película Canoa. Porque Canoa no es una nota de prensa de la cual Pérez Turrent construyó un guión. Canoa es una película de terror. Porque el 68 es el terror en su máxima expresión en contra de la juventud y del renuevo generacional de todos los mexicanos. ¡Que les quiten la propaganda! Siete años después de la masacre en Tlatelolco, Felipe Casals filma Canoa, una película que rompía con los esquemas de producción que reinaban en aquella época. Canoa diluye la idílica imagen del México rural que directores como Emilio El Indio Fernández habían plasmado en la pantalla grande. La sección tercera y la cuarta, que la Andrea siga. Ese México nos parecía detestable. Queríamos mostrar el otro México, el que conocemos, donde está la ignorancia, la veodez, la falta de educación, la miseria, el campo que no produce nada, o sea, los autoridades que meten la mano en el cajón y se lo llevan todo, en fin. Mucho más que la intención de hacer películas, queríamos hablar de otra cosa sobre México. Y esa otra cosa nos exigía implicarnos en temas políticos. Aunque muchas publicaciones afirman que la película se filmó en San Miguel Canoa, Puebla, esto no es verdad. El largometraje se rodó en un pueblo cercano a las faldas del volcán de la Malinche. Se filmó en Santa Rita, Tahuatlán, que está del otro lado de la Malinche, y aún así fue infiltrado por gente de Canoa, pero el servicio de seguridad de la filmación los descubrió a tiempo y los pudo echar para afuera. Van a salir, no es lo que dicen, que venga la autoridad, son obreros, son trabajadores, están engañados, venimos a subir a la Malinche. Los sobrevivientes fueron no solamente parte fundamental de la investigación histórica, de la historia en sí, sino que fueron parte directa de la preproducción y del rodaje. Una vez seleccionados los actores que interpretaban los personajes, los ensayos se hicieron en presencia de estas víctimas poblanas, aquí en Chumbusco, para que me dijeran qué sentían, si la reacción, el comportamiento del actor era correcto a lo que ellos podían recordar. Y después en el rodaje, que para ellos fue terrible, puesto que era volverse a sumergir en un fenómeno similar al cual habían pasado, estuvieron presentes todo el tiempo. La salvajería a la cual estuvieron sometidos, si yo la hubiera incluido en su totalidad en la película, el espectador no se queda en su asiento. Tuve que reducir la acción a las cosas soportables. Muérete de una vez, hijo de la chingada. Los exhibidores vaticinaron que Canoa sería un rotundo fracaso. En nuestra siguiente entrega, Felipe Casals nos detalla cómo fue recibida su película por el público y la crítica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!